Sigo sin entender lo que hace el Barcelona para renovar a Messi. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy grabando este vídeo el día 30 por la mañana, así que es posible que durante el día sucedan una serie de cosas con Messi, pues que hagan que este vídeo o parte de este vídeo no tenga mucho sentido. Pero mi sensación es que desde luego cuando se publique no va a estar renovado Messi. La renovación de Messi todavía no se habrá producido. Y mi idea con este vídeo es explicaros por qué creo que se está complicando tanto esa renovación y también explicaros todos los problemas que estoy viendo con este tema. Y la difícil situación que tiene el Barcelona y mi incomprensión ante esa situación. La verdad que me parece alucinante. Ayer conocimos que el Barcelona ha rescindido el contrato de Mateus Fernández unilateralmente, que le mandó un correo electrónico y le rescindió el contrato. Todavía nos falta información sobre este tema, pero Mateus Fernández tenía contrato hasta 2025. Había llegado al Barcelona por 8 millones de euros en enero de 2020, si no me equivoco, y ha jugado 17 minutos para el Barcelona. Una operación absolutamente arruinosa y ahora le rescinden el contrato, le dan la carta de libertad. Vamos a ver, lo he comentado muchas veces, tú no puedes despedir así como ha sido un jugador, darle la carta de libertad y dejarle de pagar los cuatro años que tiene firmados por contrato. Si fuese eso tan fácil, el Madrid lo podría haber hecho con Bale, con Isco, con Marcelo y con otros jugadores en el pasado. Esto no va así, esto no va así. Es verdad que el Barcelona, bueno, no sé si, para empezar no sé si el Barcelona ha llegado a un acuerdo con Mateus Fernández para pagarle parte de lo que tiene que cobrar o incluso todo. No lo sé, no lo sé. Pero la información que está saliendo desde luego es que no, es que no se le han pagado desde luego esos cuatro años que tiene pendientes de cobro. Y el Barcelona puede argumentar a lo mejor que por su difícil situación económica puede hacer este tipo de despido basado en la imposibilidad de acometer ciertos pagos, en la necesidad de reducir la plantilla, de hacer una reducción muy severa de sus gastos, de su masa salarial. Pero claro, cómo de compatible es esto, defender esta postura, que es cierta, que es cierta que el Barcelona está en esas dificultades, con el haber fichado ya cuatro jugadores, Emerson, Kun Agüero, Depay y Eric García, a los que les tienes que pagar un salario y por lo tanto aumentas tu masa salarial, y cuando al mismo tiempo estás suplicando públicamente que Messi siga siendo el mejor jugador pagado del mundo en tu equipo. Cuando estás haciendo todo lo posible por renovar a un jugador pagándole una auténtica barbaridad de dinero por dos años de fútbol. Yo creo que si Mateus Fernández esto lo pelea judicialmente, si es que no le han pagado los cuatro años, vuelvo a repetir, lo tiene muy fácil ante un juez. Lo tiene muy fácil ante un juez. Y ojo, porque si lo reclama judicialmente, entiendo que la Liga no le va a dejar inscribir al Barcelona jugadores, si tiene un tema pendiente con un jugador, a fe, la Asociación de Futbolistas Españoles, entiendo que también tendrá mucho que decir, y además, bueno, pues es sabido que para el límite salarial las indemnizaciones pendientes, o que estar en un juicio, como sería el tema de Mateus, cuentan para el límite salarial. Así que el Barça no tendría ese ahorro buscado. Pero es que nos dicen que esta solución a lo mejor la hacen con más jugadores. Y hablan de un Titi y hablan de otros jugadores a los que también el Barcelona podría rescindir y dejar de pagar los años pendientes firmados. Esto es una auténtica barbaridad. Esto no es propio de un club que presume de valores. Esto ahuyenta a futuros jugadores que quieran jugar en el Barça. O sea, si tú ves que cuando bajas tu rendimiento, el Barça directamente te echa y te deja de pagar. Entiendo que ningún jugador mínimamente competente y que tenga otras opciones en el mercado, pues valorará el fichar por el Barcelona. Creo que cada uno, digamos que con sus actos, va haciéndose el camino en la vida. Y desde luego, rescindir jugadores, despedirlos y indemnizarlos, me parece una muy mala manera de actuar. Ya lo hicieron con Setién también, que está en juicio el tema. Así que, bueno, por un lado mi incomprensión hacia este tema. Después mi incomprensión a esa obsesión que ya la desarrollé la semana pasada por renovar a Messi como sea. Como sea, haciéndolo público ese deseo, suplicándole casi que firme antes de que termine el contrato del 30 de junio. O sea, esa obsesión en un tipo con tanto carisma como la aporta, me hace pensar que el Barcelona se está colocando por debajo de Messi. Y eso es lo que os explicaba la semana pasada. Pero, a pesar de todo esto, ¿por qué a pesar de todos los intentos del Barcelona, de que Messi no se va a rebajar absolutamente nada el salario? Por mucho que el relato nos diga que sí, que se está bajando el salario, que está haciendo un esfuerzo. Nadie, nadie está ofreciéndole a Messi ganar la barbaridad que le ofrece el Barcelona. No hay ninguna rebaja de salario, no hay ningún esfuerzo, en mi opinión, por parte de Messi. Pero al margen de todo eso, ¿por qué se está complicando tanto la renovación? ¿Por qué todo parece indicar que vamos a llegar a las 12 de la noche y Messi no va a pertenecer al Barcelona? Durante unas horas, unos días, unas semanas, ya veremos. ¿Por qué? Pues porque el contrato que están haciendo tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta. Por un lado, esa idea de repartir el salario entre varios años, a pesar de que deje de ser jugador del Barcelona, es muy respetable por parte de ambas partes si llegan a ese acuerdo. Pero, lógicamente, aquí hay varios organismos que tienen mucho que decir. Y me da la sensación de que en ese chequeo con esos organismos es donde están encontrando los peores problemas, el Barcelona y Messi. ¿Quién tiene que decir algo? Pues lo primero, la Liga. La Liga tiene que decir si el hecho de repartir el salario como futbolista en varios años, donde ya deja de ser futbolista, debe de computar o no a efectos de masa salarial, a efectos del límite salarial que impone la Liga. Porque, claro, Tebas ha sido muy claro, va a ser muy firme en este asunto. Entonces, si tú a Tebas pretendes colarle el salario de dos años de futbolista repartido en cinco o en diez años, como embajador o en otras funciones, pues si Tebas cumple su palabra de ser firme, tendrá que detectar que eso es un fraude de ley. Y tendrá que decirle al Barcelona que a efectos de control salarial de la Liga, repartan todos esos emolumentos, todos esos salarios, en los dos años de contrato. Y, claro, esto hace que sea imposible para el Barcelona inscribir al jugador en estos momentos. Pero es que, además, también algo tendrá que decir Hacienda de este asunto. Me imagino que Messi está haciendo una consulta con Hacienda. Hay que recordar que tiene antecedentes penales Messi por un delito fiscal y que si volviese a cometer otro, ya no podría eludir la cárcel. Sería directamente entrada en prisión. Por lo tanto, entiendo que Messi también está yendo con mucho tiento para asegurarse de que el contrato que hagan cumple con los requisitos que pida Hacienda. Estos pueden ser dos cosas que estén bloqueando mucho el tema. Pero, ¿por qué es muy relevante que sea antes o después de 30 de junio la renovación de Messi? Porque yo creo que no es solo un tema de imagen de que Messi deje de pertenecer al Barça. Aunque creo que eso también está influyendo en las prisas que tiene Laporta. Es que entre renovar a Messi antes o después hay bastantes diferencias. Si tú renuevas a Messi antes de 30 de junio, lógicamente ese nuevo salario te contará para la masa salarial, para el límite salarial y tendrás que hacer otra serie de ajustes para poder acomodarlo. Pero es que si le renuevas después de 30 de junio, Messi cuenta como un fichaje porque ya no pertenecía a ti, sino que cuenta como un nuevo fichaje. Y por lo tanto, ya sabemos la norma de la liga que dice que si tú fichas a un nuevo jugador y estás incumpliendo el límite salarial, lo estás rebasando, como es el caso del Barcelona, solo puedes inscribir nuevos fichajes por el 25% de los ahorros que tengas en el ejercicio. ¿Cuáles son los ahorros? Los ahorros son plusvalías por ventas y ahorros en salarios. Esos son los ahorros. Por lo tanto, si Messi renueva más allá del 30 de junio, o sea, si ficha por el Barcelona a partir del 1 de julio, y supone, vamos a ponernos un ejemplo, para la masa salarial 70-80 millones, el Barça tendrá que ahorrar 4 veces 80 millones. Es decir, si quiere inscribir a Messi por 80 millones el año que viene, tendrá que ahorrar por valor de 320 millones. 320 millones. Tendrá que obtener plusvalías en ventas por 320 millones o ahorros en salarios por 320 millones. En una plantilla en la cual hay muchísimos jugadores que ganan un dinero descomunal y que apenas tienen opciones de salir en el mercado. Habló de Dembélé, con esa lesión desafortunada de 4 meses que le hace estar prácticamente inédito para lo que queda de 2021. Muy difícil que un club apueste por pagarle al Barcelona 40 millones por un jugador que termina contrato en 2022 y que está en esa situación física. Coutinho, que está en una situación muy parecida, todavía no ha reaparecido de su lesión en noviembre. También gana una pasta descomunal y también es muy difícil que el Barça saque nada por él. Y bueno, ya no hablemos de Griezmann y jugadores de este estilo que están ganando muchísimo dinero y que prácticamente no tienen mercado. Así que, sinceramente, me interesa mucho la actualidad del Madrid. Es el tema principal del canal. Me va a apasionar comentarlo con vosotros. Pero, a nivel de observador, me apasiona incluso más ver cómo el Barcelona va a resolver este tema en verano. Así que, sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!